La cuarta temporada de La Casa de Papel llegaba a Netflix a principios de abril para hacernos más llevadera la cuarentena. Sin duda en estos momentos de confinamiento las ficciones se han convertido en un entretenimiento indispensable como lo demuestran las cifras récords de películas que se estrenan en servicios de streaming o el aumento del número de suscriptores en muchas plataformas. Úrsula Corberó, también conocida por el personaje que interpreta en La Casa de Papel como Tokio, ha compartido ahora un emotivo pero también divertido mensaje dirigido a todos aquellos encerrados en sus casas. Así es como si de un episodio de La Casa de Papel se tratara, la actriz nos habla en voz en off mediante un video con escenas de las ficciones de Netflix tales como La Casa de Papel, El Vecino, Élite, Paquita Salas, Stranger Things, Tiger King y Sex Education. Todas estas secuencias aparecen colocadas estratégicamente para reforzar con mucha gracia y originalidad el mensaje de Corberó. La resistencia somos los que aguantamos el encierro. Arranca diciendo, los que aprovechamos para comer mejor y para ordenar hasta el último calcetín. Los que trabajamos desde casa y hacemos mucho, mucho deporte. Los que disfrutamos del tiempo en pareja y leemos un montón de libros. Los que salimos a dar una vuelta en la terraza y paseamos al perro solo cuando lo necesita. Continúa, los que explotamos nuestro lado creativo y convertimos la cocina en una pastelería y la habitación en una pista de baile. Resistimos porque cuando salgamos, ay cuando salgamos, todas las fiestas parecerán de fin de curso. Los besos pendientes van a ser besos de película y las calles serán el mejor escenario de la serie de nuestras vidas. Concluye, las cosas como son. Todo dicho con la voz de Tokio suena mucho mejor. Abajo en la descripción te he dejado el link directo a la publicación en su cuenta de Instagram. Espero estés muy bien. En la parte superior derecha de tu pantalla te estaré dejando otro video de la casa de papel. El video es porque Tokio es la narradora de la casa de papel. Y al finalizar completamente el video en las pantallas finales te dejaré otro video. Y es sobre... La casa de papel le responde a Nicolás Maduro. Seguida de una lista de reproducción de todos los videos que he hecho de Netflix. Si te gustan este tipo de videos te digo que bajes un poco el video y te suscribas al canal. Así YouTube te avisará cuando suba un nuevo video. Sin más nada que agregar soy Manuel y nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video.